Un hombre muerto y por lo menos 20 pasajeros lesionados fue el saldo que dejó el choque de un autobús de la línea AU contra un tráiler, percance que ocurrió la tarde de este lunes en el kilómetro 026 más 500 de la carretera federal vía Jalapa a la altura del paraje conocido como el Ocotal. Trascendió que el tráiler le realizó corte de circulación al autobús de pasajeros con número económico 4212. Chocaron con sus partes frontales, la colisión ocasionó que ambas unidades quedaran fuera de la carpeta asfáltica. El fuerte encontronazo ocasionó que hasta el sitio se movilizaran los cuerpos de emergencias de la región encabezados por personal de Cruz Ámbar a Catzingo, paramédicos del municipio del Seco y una ambulancia de protección civil de Catzingo. Según indicaron fuentes ciudadanas, un hombre joven murió en este percance. Trascendió que se trata de un vendedor de helados. Además, se registraron al menos 20 lesionados, entre hombres y mujeres de diversas edades. El vehículo AU salió de Puebla y se dirigía a Tlachichuca. Es una unidad que hace paradas intermedias. Se indicó que la mayoría de los pasajeros había descendido en a Catzingo. Los rescatistas se encargaron de extraer a los lesionados por las ventanas del autobús de pasajeros ya que la parte frontal donde se encuentra la puerta quedó bloqueada por el choque. Autoridades de la Guardia Nacional, Sección Carretera, se encargaron de llegar al lugar y efectuar las diligencias del caso, aunque las labores de rescate estuvieron a cargo de todas las autoridades que llegaron antes a atender el percance. El caso fue turnado al Ministerio Público para que dicha autoridad realice las investigaciones del caso y se encargue de fincar responsabilidades. Hasta el cierre de esta edición no se había informado si por este hecho de tránsito hay personas detenidas.